muy buenas chicos vamos que vuelta en el canal y bueno chicos en esta ocasión voy a decir todo lo que debemos de hacer y lo que vamos a ver antes de que venga el equipo de la semana el team of the week porque sabemos muy bien de que llegará a fifa móvil 21 el 12 de noviembre dependiendo de la hora del reinicio de tu país de tu región así que bueno chicos recomendaciones consejos para saber todo antes de este nuevo evento que como bien saben antes de saber esto de lo que deben de saber perdón antes deben de saber de que estos jugadores por ende son chetados y son muy buenos recomendados para el inicio de cualquier fifa chicos lo que están viendo ahorita actualmente son imágenes de un diseñador llamado cruz fc dejaré su canal en la descripción al igual que su twitter dando créditos obviamente y vemos así y vemos a benzema vemos a ibrahimovic en las medias obviamente no son creo que son un poco exageradas no creo que hay un jugador de 100 pero sí un jugador de 89 de 90 normalito lo que vendríamos a ver en el team de la semana y pues nada chicos vemos a bien así es a benzema ibrahimovic vamos a ver que el equipo de la semana es concierne al fútbol actual de la vida real y es dependiendo las estadísticas de los jugadores dependiendo todo lo que han hecho los números importan bastante y tenemos el equipo de la semana como un mejor delantero creo que es la tan ahorita la está rompiendo y creo que lo tendrían bastante merecido pero no con esa media chicos también ahorita estamos viendo aquí el un pack opening donde saldría dimitri payet vemos ahí bastante bonito el diseño lo que estamos viendo actualmente y hablando de recomendaciones que es importante saber de momento antes de que llegue esto puedes nada guardar nuestras joyas que son vital importancia si queremos llegar a un jugador de un buen grl como por así decirlo también las monedas van a tener que beneficiar bastante porque creo que hay packs de monedas si no me equivoco eso es lo que veíamos en anteriores fifas así que recomiendo mucho guardar tanto monedas como joyas y si tiene su punto es mejor en las monedas también son de vital importancia para si no sacas algo en un en un sobre pues puedas bien comprar el jugador en el mercado ahorrar monedas siempre es importante chicos el formato que vamos a tener en el equipo a la semana aún no sabemos cómo va a ser les enseño aquí un tipo formato también diseñado por cruz fc donde vemos jugadores por una ruleta perdón de jugadores por 100 puntos del equipo a la semana en mi opinión este formato no creo que sirva demasiado vemos ahí que sale cuatro pestañas donde en uno son recompensas vemos un jugador élite básico vemos así es vemos a benzema vemos a slatan vemos también que aparecen anuncios no creo que eso sería muy muy de vital importancia los anuncios creo que los sobres y son de vital importancia porque es el evento a lo que más se basa en los sobres así que vemos ahí bonito bonito el diseño lo que vemos aquí un formato de 100 puntos para dar un jugador del team de la semana que en mi opinión está el formato un poquito bastante sencillo aún así no sabemos el formato cualquier cosa yo los iré diciendo informando y aún así también les va a dar las recomendaciones que unos de estos días para los sbs y para el ataque de iconos que también ya están muy pronto por venir chicos de momento estamos en equipo de la semana en cuanto a las recomendaciones diría que guarden sus joyas guarden bastante sus monedas no gasten ahorita no gasten en refuerzos porque aún es muy pronto como para gastar en refuerzos si a máximo pónganlo en 5 esta es mi plantilla y como están viendo yo tengo los refuerzos bajitos porque sé que viene el equipo de la semana y que eso nos va a chetar bastante nuestros equipos chicos así que bueno recomendaciones ya saben es guardar las las joyas monedas ahorita no entrenar no gastar en refuerzos porque si bien no podemos sacar nada bueno en los sobres podemos comprar jugadores en el mercado chicos así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse dejar su me gusta y adiós chau 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 no chau 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 chau